A su vez, la Alianza Verde, en cabeza de su candidato oficial a la Alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, presentó a los candidatos al Consejo que le acompañan en su aspiración. Son 10 los candidatos al Consejo por el partido Alianza Verde, los que respaldan a Marco Arbeláez para la Alcaldía de Tuluá. Así se presentó de manera oficial en la rueda de prensa que ofreció el aspirante al primer cargo del municipio por esta colectividad. Sí, por supuesto. Hoy, ¿cuál es la invitación que le hacemos a todos los tulueños? Que nos acompañen decididamente. Hoy andamos aquí en la campaña para la Alcaldía de Tuluá. Y hoy el objetivo era presentar a los candidatos al Consejo, que la gente sepa quiénes son. Les digo con absoluta confianza a todos los tulueños. Vamos a respaldar con toda la energía, con su voto, a toda la lista del Consejo de Tuluá por la Alianza Verde. ¿Por qué razón? Porque allí encontramos personas de todos los intereses de la ciudadanía. Tenemos animalistas, tenemos ambientalistas, tenemos líderes comunales, tenemos líderes en el sector salud, tenemos líderes de la zona rural, tenemos líderes de emprendimiento. O sea, toda la lista del Consejo es muy íntegra y por sobre todo, es gente que fue muy bien seleccionada, con principios, con valores, con la capacidad ética y moral de llegar a administrar muy bien los recursos de Tuluá. En el Consejo Municipal, hoy vamos a tener una cantidad de personas dispuestas a servirle al municipio. Y por eso hoy me siento muy orgulloso y queríamos hacer la presentación oficial ante los medios de comunicación para que supieran claramente qué representa cada uno de estos candidatos. ¿Considera que precisamente estos candidatos van a realizar un buen trabajo y van a mejorar a Tuluá? Sí, por supuesto, totalmente. Totalmente porque son personas comprometidas con su gente, comprometidas con el territorio, comprometidas con Tuluá. Hoy incluso nos acompaña, nos acompañó también en la jornada, la candidata a la Asamblea, Caterine Morales, que ha sido una persona muy líder en temas ambientalistas, animalistas, en temas de comunidad y que hoy nos tiene aquí pues engalanando la mesa, acompañándonos y diciéndole a Tuluá que hay una tulueña candidata a la Asamblea por el Partido de Alianza Verde y que indudablemente el Partido de Alianza Verde hoy en Tuluá va a ser el partido político que va a imperar en las próximas elecciones. Y no solo en Tuluá, porque empezamos a ver cómo el Partido de Alianza Verde empieza a ganarse unos espacios en las grandes capitales del país, en Cali vamos a tener alcalde, en Bogotá vamos a tener alcaldesa y bueno, esperamos que en todo el mundo, todo el país, el Partido de Alianza Verde empiece a tener una mejor participación porque va a ser la manera en cómo vamos a luchar contra la corrupción para que los recursos públicos puedan ser bien ejecutados. ¿Cuál va a ser esa tarea difícil que van a tener que afrontar los concejales? Bueno, nosotros ahora qué vamos a hacer. En esta campaña a la alcaldía de Tuluá vamos a empezar a recorrer el municipio, vamos a sacar esta campaña porque nos quedan 82 días ya de campaña para llegar a la alcaldía y para que los concejales puedan llegar a definir cuáles van a ser esos concejales electos que a partir del 1 de enero entramos a cumplir unos desafíos. El primero de ellos es el de abrir el canal para que la ciudadanía pueda participar en la toma de las decisiones públicas, para que la ciudadanía tenga abierto ese canal porque cuando hablamos de participación ciudadana, no solamente que los concejales van a ser los voceros de la ciudadanía, sino que vamos a ir a los territorios para que entre todos construyamos esas políticas públicas que nos van a llegar a sacar adelante la comunidad. Y en materia económica, con estos candidatos al consejo hemos llegado a un punto en común acuerdo y es que tenemos que aprobar las facultades para que nuestro municipio genere incentivos tributarios de 20 años para que lleguen nuevas empresas a Tuluá. En eso hemos coincidido todos y por eso invitamos a que toda la comunidad tuluña acompañe el partido de Alianza Verde, tanto en alcaldía como en asamblea y para gobernación y consejo, porque eso nos va a permitir que esas políticas públicas que queremos desarrollar se puedan hacer realidad. Con este grupo de concejales, Marco espera hacer equipo para trabajar por los mismos ideales de su partido y en su propósito de realizar el sueño de ser alcalde de Tuluá. ¡Gracias!